Desde Culiacán, Sinaloa, su compa Josi, vamos a enviar por ahí correos viejitos pero bonitos Frente a las cámaras de mi compa Servando ZL y dice manos o menos así, marca el compadre Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Eres aquí el coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho botado También llevaban pistola Y treinta, treinta plateado Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú y yo eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo Allí están mis enemigos Todo pasó en la cantina Todo pasó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí al venido ese quien Es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y Ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Yo lloro cuando me acuerdo Por si a los días me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Para que vivas tranquilo Ahí bien los canto Ellos son mis enemigos Ahí quedó parientes Ahí quedó parientes ¡Gracias! ¡Gracias!